ya venemos en camino ya estamos aquí por Houston las niñas están bien dormidas nada más que llegamos aquí a Guaraburguer se nos antojo ¿Quieres coca todo tomar? no vamos a pedir un así como un sándwich llegamos ya desde hace rato nada más que me estoy planchando el pelo llegamos como a las casi 6 pero nos dormimos un rato y yo ahorita me levanté me planché el pelo mi hermana ya se fue y Victoria y Valentina aquí están Valentina se está comiendo un taco de frijol porque mi hermana se hizo de almorzar porque se va al trabajo y mi esposo está ahí dormido porque él sí sufrió toda la noche adivinen que el día de hoy vine aquí a Remake Beauty Studio porque me voy a estar haciendo un tratamiento la verdad es que tienen bastantes tratamientos y lo mejor de todo es que se encuentran en diferentes partes de Texas ustedes pueden ir al que les quede más cercano pero me voy a estar aplicando Baby Botox porque miren así que no sé es mi primera vez voy a ver si vemos cambios pero estoy nerviosa y emocionada a la vez a ver qué tal hola cómo estás Melissa qué bueno tenerte aquí miren el día de hoy el día de hoy les quería comentar que me encuentro con mi amiga Mona de aquí de Remake Beauty Studio porque como les estaba comentando que me voy a aplicar Baby Botox porque ya saben ahorita ya es tiempo de empezar a cuidarnos y pues mi amiga Mona me nos va a contar un poco de lo que me va a realizar el tratamiento porque le estaba comentando que en la parte de la frente donde yo siento que tengo más como que arrugas o así se marca más y pues ahí es donde lo hago vamos a empezar la consulta cuando vienes inicialmente al Botox siempre te damos un espejo y tú nos dices qué es lo que tú quieres hacer entonces en este caso te vamos a hacer que muevas tus músculos vas a levantar tus cejas ok aquí vemos estas son líneas dinámicas que son líneas que se marcan cuando hacemos movimiento del músculo y a través del tiempo si no se tratan esto puede causar que se marquen en la piel y vamos a hacer cara enojada ay qué enojada y bueno mira haz la cara enojada arruga la nariz bueno aquí también lo vamos a sonreír fuerte bueno miren ella tiene 26 años entonces en su caso personas que son menores a 30 regularmente dependiendo obviamente del tipo de piel que tienen y el gruesor de la piel aquí es la última área donde se va a necesitar pero en su caso casi el baby Botox es en parte de frente parte de entrecejo y a veces los lados de la nariz para ayudar a mejorar el aspecto de su piel qué te parece sí y pues también les quería comentar que tienen diferentes tratamientos no nada más Botox verdad ustedes pueden mandar mensaje DM o marcar personalmente y preguntar sobre sus tratamientos y también lo mejor de todo es que se encuentran en diferentes áreas de Texas ustedes pueden acudir a la más cercana como en mi caso yo ahorita vine a la de aquí de San Juan porque como les había mencionado voy con mis papás a Reynosa pero ya después seguiré mi tratamiento allá por donde yo vivo verdad me queda un Remake Beauty Studio a 20 minutos y pues ustedes pueden checar ahí en internet cuáles quedan más cerca por si gustan ir y bueno aquí a Melissa ya le hicimos sus marcaciones y estos son los puntos de tensión que tiene su músculo como ven aquí está también el músculo este que es el que hace la cara que se marquen estas dos líneas en particular y las de la frente también acá le marcamos en la parte de la cejita para que darle un pequeño lifting como lifting de chonguito y esto se llama Foxy Eyebrow es algo muy muy sutil y puede mejorar muchísimo el aspecto de la paciente ok vamos a iniciar ¿qué tal sientes Melissa? nada en realidad es como que miren la jeringuita es súper chiquita la aguja y no se siente nada o sea nada más al principio donde se mete pero un piquetito y ya o sea en realidad vale la pena aparte la belleza cuesta ok Melissa estamos recién salidas de la aguja ¿qué sentiste que fue tu experiencia? nada sinceramente no duele nada le comentaba que yo creo que cuando uno se enferma y va al doctor y te inyectas en las nalgas duele más la verdad es como que nada más un piquetito y ya o sea pero nada y bueno chicas básicamente con el Botox hay que tener algunas consideraciones es nada más no hacer ejercicio y se lo comento a Melissa porque ella si es bien fitness y bien juiciosa no se puede poner gorras apretadas no se puede masajear la área donde se aplicó el Botox nada de faciales laminados de cejas nada más por ese día el siguiente día ya todo se resume igual como pueden ver levanta tus cejas Melissa los resultados no se van a ver luego luego ay Melissa levanta las cejas hasta parece que ya te está haciendo y no se van a ver luego luego pero se van a empezar a ver a partir de día 3 a 6 con el resultado final dentro de dos semanas vinimos a Mercedes a las tiendas a ver que se nos pega ay yo toda marcada pero si es que quiero unos tenis mi esposo un pantalón y ya la verdad es que nunca salimos a comprarnos nada la verdad siempre los mismos gatos ahí va Valentina corre, corre, corre llegamos por un helado aquí miren fuente dice Victoria una alberca vamos a almorzar de hecho ya va a ser bien tarde de almuerzo comida una cuchara yo voy a pedir una pizza mi esposo allá va a estar pidiendo comida china que tal pedí dos pizzas porque les iba a dar a las niñas pero están enormes mi esposo pidió comida china que rico se ve y yo espagueti también para darle a las niñas y ya te vi mamá donde está Valentina se tapa se tapa miren ya armé la cajita de dulces de Valentina pero nada más la armé para darme una idea de los dulces que voy a comprar más de rato vamos a ir a la dulcería a comprar pues no sé si yo hacerlas o si no comprar los dulces o sea las bolsitas ya hechas ya dependiendo a ver que me conviene y también comprar papas para las otras charolitas que compré de snack vamos vamos en camino a la dulcería bueno estamos esperando mi mamá me traje la cajita para ver si alguna bolsita que ya esté hecha pues le queda aquí ¿verdad? o si no me va a tocar comprar dulces pues bolsos de dulces pero como nada más son 10 bolsitas máximo que en realidad voy a ocupar menos pues no sé ya llegamos a la dulcería vamos a ver qué dulces compramos mejor voy a armar las bolsitas victoria y valentina me van a ayudar a armar las bolsitas aquí ya están las 10 y aquí voy a sacar los dulces que compré victoria les quiere enseñar su banquito yo siempre quiero casar si verdad mi amor estos fueron los que terminamos comprando skittles paleta payaso este surtido tiene bubulubu panditas cranky pecocitas chocorretas unas galletas o sea la verdad quise nada más como para niños porque yo compré de estas pero estas para mí para mi esposo bueno para todos ¿verdad? los pensaba llevar pero compré dulces que fueran aptos para niños chiquitos miren valentina miren ya terminé la verdad que hubo bolsitas que les eché de más paletas y de estos pues para que no me sobraran ¿verdad? pero pues aquí están y estas van a ser las casuelitas para poner las papitas la verdad es que está súper bien primero se me hacía muy pequeño pero creo que está bien y ahorita las voy a empezar a armar y este es el otro diseño son dos diseños distintos miren mi hermana llegó y trajo unas donas para victoria y valentina pero se ven bien ricas y mi papá nos está haciendo de cenar aquí ya terminó de hacer los molletes uno les puso chorizo aquí está mi sobrino está rico el mollete victoria se va a comer su dona y ahí ya está terminando de hacer ahorita les voy a enseñar yo ya le mordí a esta pero ahora le voy a morder a esta victoria y valentina ya están bien dormidas mi esposo se está comiendo unas hormiguitas que traje la dulcería y yo me salí de bañar pero nada más mi cuerpo ya me desperté las niñas ya están abajo porque mi mamá ya empezó a hacer de almorzar así que ahorita vamos a bajar y yo quiero hacer un poco de ejercicio mi mamá les hizo huevo con salchicha a las niñas aquí anda victoria terminé de hacer un poco de ejercicio ya me voy a meter a bañar porque quiero llevar a las niñas a unos juegos que hay aquí que se ve muy padre la verdad y aparte tengo cita a las uñas entonces después de ahí ya vamos a ir a mis uñas por eso me quiero bañar y a las niñas cambiarlas peinarlas cambié de opinión mejor me voy a poner esa en lugar de esta es igual solamente el material este es más deportiva pero mejor me voy a poner esta porque me voy a poner estos tenis ya las cambié y peiné nada más que les digo que recojan los ay quien lo rompió que recojan los juguetes para poder irnos ya vamos en camino aquí va mi mamá a los juegos ¿verdad victoria? sí ya llegamos miren aquí se llama kids world aquí anda victoria calentina ya llegamos miren hola yo 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 amarillo amarillo miren todas las áreas que hay de brincolín para pintarse construir cocina historia se anda poniendo unos tacones a ver te los pongo son de su talla mira a ver ya te ayudo ahí vas ahí vas ahí vas ya salimos miren estas fueron mis uñas la verdad es que me encantaron mi papá va a hacer hamburguesas miren aquí está el pan y por acá la carne de cirlún mi mamá hizo frijoles para las hamburguesas bastantes pero se ven bien ricos y va a poner a cocer una pasta para mañana mi papá nos está haciendo cenar hamburguesas miren para todos aquí está mi sobrino victoria valentina mi hermana y acá también está poniendo unos chiles para que se toren de cirlón y ya le puse el aguacate mi hermana ya llegó con los cupcakes para mañana para la fiesta de valentina me hizo el favor de comprármelos en sam's y o sea de macal en verdad entonces ya los recogió y por acá el pastel la verdad como nada más quiero el pastel para las mañanitas y la mordida le dije yo pues que ese era lo único que combinaba verdad con la temática y ya con el cake topper ya les puso los frijolitos mi papá que mi mamá hace rato hizo y los totopos y por acá tiene más carnes que tal yo creo que victoria quiere un hermanito victoria le está dando de comer al gordo yo creo que quiere un hermanito o nos llevamos al gordo aquí nuestro baile con puros niños aquí yo traigo el gordo ahí está y pues bueno yo creo que hasta aquí voy a dejar este video nos vemos en un próximo video y el siguiente video va a ser el día de la fiesta de Valentina bueno es un mini festejo aquí familiar verdad y pues bye 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 no